Una bruja siempre será, yo prefiero no ser amable, muy mala es, y muy mala es, así es, su corazón frío está, con la maldad siempre va, soy muy mala, y mala realmente es, ella mi globo, yo lo reviento, y el suelo lo voto, con sus embrunjos, no puedo parar, es lo que hago, y muy mala es, Mala es, con la maldad siempre ya va, y muy loco te volverás, muy mala es, ahora creo que lo pierde, ser amable no está en ella, una bruja nunca es amable, muy mala es, con mala siempre seré, una moción me le hizo, ser muy mala es lo suyo, su gran flan en marcha con suelo, será de no cero, porque muchas ranas tendrán, Ella no, ni mala es, mala es. Revisemos, cuando la bolsa de este insta la llevaré en un camión hasta la plataforma de despegue, aquí la cargaré en la botella de burbujas más grande del mundo, y luego de la cuenta regresiva, la miraré hasta el espacio exterior, donde se formarán millones de pequeñas burbujas de maldad, y descenderán suavemente hasta tocar el suelo, convirtiendo a que las toque en... ¿Qué espejito? ¿Ranas? ¡Ranas! ¡Ranas! Dos hombres y ya tienen ranas, ella tiene muchas ganas, ¡Hola, jugamazo! ¡Mala es! 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 ¡Oh no! ¡Es peor de lo que pensé! ¡Mala es! ¡Mala es!